Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo lo que vendría siendo la última review que traemos al canal o al menos hasta que salgan las Omnikicks y las nuevas figuras que de momento a día de hoy, octubre, términos de octubre, aún no salen. Así que, como ya dije, mi intención era tener la review de todas las figuras que yo poseo, sin contar a los tres villanos que no me comp- Así que, sin más preámbulos, aquí les traigo a Bill Gax. Bill Gax es el villano principal de la serie, o al menos en la serie original y en todas las series giraban en torno a él, pero lastimosamente después de intervención, el paredero de Bill Gax es desconocido. En la parte delantera de la caja, que en este caso, Bill Gax es una de las figuras que salieron en las primeras waves, por ende no tiene el diseño, al menos esta caja, no tiene el diseño de Bill Gax, el nuevo diseño de Bill Gax. Bien, podemos ver que dice Bill Gax y aquí sale su artwork. Vamos a dejar esto de lado. Y no vamos a preocuparnos de la parte trasera, la parte trasera como ya saben siempre traducida aquí, que nos explica un poco sobre quién es Bill Gax y su... ¿En sí quién es? Y ya. Y ahora vamos por la cosa más importante de este video, que vendría siendo Bill Gax como tal, la figura, que si les soy sincero me costó bastante tenerla, porque aquí a Chile nunca llegó, ni ha llegado. Bill Gax pasa de Chile, nunca la trajeron y creo que nunca la van a traer. El caso es que aquí tenemos a esta figura, que a primera vista se ve súper imponente, es una de las figuras más grandes. Y más imponentes, como vuelvo a repetir. De accesorio trae esto, que es una funda para la espada, y trae su espada que se la tengo aquí bien puesta. Se le puede sacar y poner. Déjenme sacarla, es que es complicado a veces. Se le puede sacar y poner, y la espada va en su cartucho aquí. Y ahí viene. ¿Qué podemos ver de Bill Gax, aparte de que es gigante? Es una de las mejores figuras. Honestamente yo encuentro que es una de las mejores figuras, porque está bien pintada, tiene buenos detalles. Y este sí que es un Bill Gax, no como las figuras rascas de Bill Gax que nos daban en la serie original. Podemos ver las articulaciones que tiene aquí. La pierna giran 360. Igual no importa tanto que la pierna gire 360, porque tiene en la rodilla, para ponerse así. Tiene en los hombros, obviamente, 360. Tiene en los codos, arriba, abajo, y el giro. Y en las manos. La cabeza no gira, obviamente, por razones obvias. Pero tiene el accesorio de la espada, que esto se pone a presión. Se inyecta y se queda ahí. Y tiene su espadita. Que es el punto fuerte de esta figura. Y eso sería todo. Bill Gax es una de las mejores figuras. Si la pueden comprar, cómprenla. Porque de verdad que está muy buena. Muy genial. A mí me encanta demasiado. Y aquí está. Así que bueno chicos, esta ya ha sido la última review. Eso lo les he gustado. Muchas gracias a todos los que me han apoyado constantemente con todas las reviews de figuras. Y esperemos que prontamente lleguen las nuevas. Así que eso. Este ha sido todo el video. Y esperen novedades sobre figuras. Porque pronto, como algunos saben o algunos teorizan, se viene una serie de figuras. Así que espero poder traerla. Así que nos vemos la próxima es que es hora de ser héroe. Aquí me despido con Bill Gax super hiper mega hermoso. Adiós. y Farewell Y Co Y Gracias por ver el video.